Son las distintas interpretaciones que le podemos dar a la ley, ¿no es cierto? Sobre el particular, el alcalde de la Comuna Provincial del Cusco no tuvo más de miedo que aceptar que efectivamente a pesar de emitir su representada una disposición para paralizar dicha obra de la construcción de la calle Sapi, hasta el momento la empresa constructora R&G hace oídos sordos y esto realmente en una clara, clara posición de enfrentamiento con la población cusqueña. He querido intervenir incluso con inspectores este local y tenemos para eso hasta tres convocatorias, ya vamos en la segunda. De esta manera, el alcalde Carlos Moscoso confirmó que la empresa constructora de la mole de cemento en la calle Sapi se resiste al mandato de la autoridad que determinó la paralización de la obra, un tema que evidencia el escaso respeto de la empresa al Cusco y a los cusqueños. Si a la tercera no nos dejan ingresar, como hasta ahora, ¿no?, pretextando que están de vacaciones, que no tienen personal, entonces vamos a ingresar por la fuerza, ¿no?, y con el Poder Judicial. A claras luces, se puede apreciar que pese al mandato de paralización, los trabajos continúan. Es más, los encargados de la obra incluso no permiten el ingreso de la autoridad municipal a la construcción. Me parece que entre el 18 al 20 estaríamos haciendo ese ingreso por la fuerza, si es que no lo permiten. Pero estamos cumpliendo los plazos, tenemos que ser cuidadosos para que luego no se estén discutiendo la validez o no de nuestras notificaciones o resoluciones. Los ciudadanos que a diario transitan por la calle Sapi y aquellos que participaron en el plantón exigiendo la demolición de la cuestionada obra, expresaron su indignación por la continuidad de los trabajos, pese a la orden de paralización. Existe la nulidad, pero sin embargo hacen resistencia y violencia a la autoridad, por consiguiente están agravando su situación, ¿verdad? Pero habrá un momento, como en el Imazuma, van a ser sentenciados estos señores y van a ser encarcelados y van a tener que pagar justamente la reparación civil y luego esta mole tiene que demolerse, de cualquier modo tiene que demolerse. Ante este indignante panorama, los pobladores exigen una acción más contundente a la municipalidad de Cusco para hacer respetar su principio y sus fueros. No debe permitir que el poder económico lo avasalle. Sentar autoridad, principio de autoridad, él ha sido elegido por el pueblo y tiene que responder uno a la normatividad y el otro al pedido de la presencia. Firmes ante todo, que no se sienta solo, porque el Cusco en temas de patrimonio va a saber apoyar y defender. ¡El Cusco no se vende! ¡El Cusco se defiende! ¡El Cusco no se vende! ¡El Cusco se defiende!